Hola, bienvenidos a la Hora del Cuento de la Biblioteca Pública Piloto. Durante este mes seguimos compartiendo historias maravillosas que hablan de las infancias. Hoy vamos a leer esta historia que se llama La niña que odiaba los libros. Vamos a ver de qué se trata esta maravillosa historia. La niña que odiaba los libros. Érase una vez una niña que se llamaba Mena. Si buscaras lo que significa su nombre encontrarías que quiere decir pez en el antiguo sánscrito. Pero Mena no lo sabía porque nunca buscaba nada en ningún libro. Odiaba leer y odiaba los libros. Siempre están estorbando, decía. Y era verdad porque en su casa había libros por todos lados. Había libros en los cajones y estantes, en la cocina, en la cena. En los armarios, en los roperos, en el lavabo. Y los había en el sofá, en las escaleras. Se amontonaban dentro de la chimenea e incluso se apilaban sobre las sillas. Miren todos los libros que habían en la casa de Mena. Lo peor de todo era que sus padres iban llevando más libros a la casa. No paraban de comprar libros, de sacarlos de la biblioteca y de pedirlos por catálogo. Los leían mientras desayunaban, almorzaban o cenaban. Pero cuando le preguntaban a Mena si quería leer, ella pataleaba gritando, odio los libros. Y cuando intentaban leerle algo en voz alta, se tapaba los oídos y gritaba aún más fuerte, odio los libros. Probablemente solo existía una criatura en el mundo que odiaba los libros más que Mena. Era su gato Max. Mucho tiempo atrás, cuando Max era solo un gatito, le cayó un atlas sobre la cola. Desde entonces, el gato siempre ha procurado estar encima de los libros en vez de debajo de ellos. Una mañana, Mena, después de haber sacado todos los libros del lavamanos para poder cepillarse los dientes, fue a la cocina para preparar su desayuno. Y el desayuno de Max se subió encima de una pila de enciclopedias para alcanzar el paquete de cereales y luego abrió el grifo y sacó un montón de revistas para poder alcanzar la leche. Se sirvió y se le echó un poco al gato. —¡Max! —llamó. —¡Ven a desayunar! Pero Max no fue. —¡Max! —llamó otra vez. —¡Max! —¡A desayunar! Y seguía sin acudir. —¿Dónde estará? —se preguntó. Lo buscó en la ducha y detrás de la lavadora, debajo de las escalas y encima del reloj. Encontró más libros, pero no encontró a Max. De repente, oyó un sonoro, ¡miau! Y corrió hasta el comedor y allí vio, encaramado en la pila de libros más alta de la casa, eran los libros que sus padres le habían comprado y que ella se negaba a leer. Abajo están los grandes álbumes de brillantes colores que le habían regalado cuando era pequeñita. Más arriba, los abecedarios y los libros de canciones. Y encima de todo, casi tocando el techo, habían cuentos de hadas y novelas de aventuras. Todos estaban cubiertos de polvo. —No te preocupes, Max —dijo Mena—, te voy a rescatar. Empezó a trepar por la columna de libros. Al principio era fácil porque los álbumes tenían una tapa dura y para Mena era mucho más fácil subir como por unas escaleras. Pero cuando llegó a los libros de tapa blanda, su pie resbaló sobre un libro de poemas, perdió el equilibrio y ¡pum! se deslizó. Si quieres conocer más sobre la historia de la niña que odiaba los libros, puedes venir a la sala infantil de la Biblioteca Pública Piloto y terminar de leer esta historia y descubrir si algún día Mena, la niña que odiaba los libros, empieza a amarlos.